¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como queda domingo, vamos a abrir cajas, en este caso de SkinClap y su último día del evento del Mundial. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío. Hoy último día del Mundial, por lo tanto vamos a aprovechar el evento hasta el final. Lo primero, como siempre, es enseñaros cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito esa, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis el ganador del último que hemos hecho. Y por último, vamos a ver cómo depositar. Tenemos varias opciones. G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Payment Wall, tarjeta, Trustly, Skins, tarjetas regalos que podemos comprar con Paypal, Passivecard y Kingwin. Y por último, criptomonedas. Hoy chicos y chicas me he despertado disfrutón. Voy a ir a por cuchillos Case Harden. Voy a ir a por ACAS a ver si conseguimos mucho azul para dar a suerte a una selección que no voy a nombrar, chicos y chicas. Os imagináis cuáles, pero no quiero bufar. Así que vamos a por ello. Mira, vamos a abrir las últimas cajas de este Mundial de Qatar. Que, por favor, esperemos que nos dé la mayor de la suerte. Venga, Qatar, dame una alegría, por favor. Oye, la VP con Diamond Breach está bien. Creo que ni tan mal, ¿no? Esta nos ha jodido un poco el asunto. No nos vamos a engañar. Voy a vender esta de aquí. Estas dos las mantenemos. Perfecto. No hemos salido tan escaldados. Vale. Fijaros, tengo una caja gratis porque os recuerdo, chicos y chicas, que en Skin Club, en cada evento, tenéis que aprovechar la oportunidad porque os dan skins gratis, cajas gratis, balance gratis. Así que no perdéis la oportunidad y darle caña antes de que se acabe. Esta nos ha salido bastante mal. No nos vamos a engañar. Así que nos vamos de aquí. No sé si habrá alguna batalla interesante. 117 dólares. No metemos aquí de una, chicos y chicas. Vamos al lío. Contra un bot de la página. Os recuerdo que puede ser contra... ¡Uh! ¡Cuchillito! Nos tiene que ir muy mal, ¿eh? ¡Hostia, la última! La última caja nos puede hacer perder. Es o AVP o una puta mierda. Vale, por favor, que sea bueno. ¡Oh! ¡Tacata! Pensaba que me ibas a ganar. Pero no, chicos y chicas. Sacamos una AVP que merece mucho más la pena. Nos llevamos 413 dólares en una batalla de 117. ¡Uh! Aquí nos hemos puesto fino filipino. Me gusta, chicos y chicas. Skin Club. Vamos a darle a la de cuchillitos. Venga, ahora que estamos alegres. Oye, si nos sale un Case Hardenet... ¡Buah, tío! Uno aquí. Un cuchillo de 1700 pavos. Nunca me ha pasado en esta página. Es decir, en esa página, no, en esta caja. Perdonad. 68 dólares. Perdemos 30. Vamos a darle otra oportunidad. Venga, por favor. Dame una alegría, Skin Club. Un cuchillito. Creo que este vale más. ¡Bien! ¡Bien! 114 pavos. ¡Bien! Está bien. Tenemos aún 800. Vamos a meternos a esta batalla, chicos y chicas. Y luego vamos a abrir cajas muy caras para hacer el último upgrade final. Salvamos al lío, chicos y chicas. Como digo, las batallas. Lo mejor de todo esto, ¿qué podéis hacer? Coger a un amigo. Oye, tío, vamos a meter, qué sé yo, 20, 30, 50 dólares. Hacemos una batalla y que gane el mejor. Así os aseguráis que al menos vuestro dinero caería en un colega. ¡Uh! ¡36 dolaritos! ¡Cómo me gusta esta caja! Pero eso sí, la importante llega al final, chicos y chicas. Que si no me equivoco, te pueden llegar incluso a dar cuchillos. Así que esto no está ganado. Aquí vemos que hay mucho cuchillo. ¡Uh! Yo se pequé el confirmé. Atención que podemos perder, ¿eh? Vale, más de lo mismo. Venga, va, dame una alegría. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Creo, creo que he ganado por el AK este, pero no estoy seguro, tío. Va a estar ahí, ahí, ¿eh? Bien. ¡Bien! Bien, 300 dólares. Bien, aquí hemos ganado 130. Ah, vale, pues por mi parte, tío. Voy a meter... Pizza Flag. Venga, ¿vas a confiar en la Pizza Flag? Antes nos ha dado el AVP78. Aquí recordamos que es Beretas o Algotochísimo. Vale. Perfecto, perfecto. 236 pavetes. Hemos ganado 30 pavos. Me gusta, me sirve, chicos y chicas. Nos quedan 400 dólares. Con 400 dólares podemos... Venga, va. Winner Set. Hace mucho que no abro Winner Set. 250. Ojo, un cuchillito lore sería sensacional, ¿eh? Sería sensacional. Venga, va. Qué estampada, por Dios. Qué estampada, por Dios. 166. Y había puesto mucho más, ¿eh? Había puesto 250. Hemos palmado 90 dólares. Pero, oye, de momento vamos ganando 370. No está tan mal. Venga, va. No me gusta esta caja. Esta caja no la voy a abrir más en la vida. No voy a engañar. No la abrí más en la vida. Vale, chicos. Vamos a lo que nos gusta. Case Hardener. Quiero azulito. Quiero mucho, mucho azul. Ah, vale. Vamos a una baja. Empezamos con la baja. Eh, que son 93. Vale, 79 dólares. Hacemos un 76% y hay que ser un auténtico desgraciado para que esto no salga, ¿eh? Ahí tenemos. Primer Case Hardener, chicos y chicas. Vamos poquito a poco. Aquí el objetivo es azulito. Vale, venga, va. Eh, ¿qué tenemos por aquí? Vale. ¿Un AK? Quiero un AK, chicos y chicas. 67%. Venga, va. Dámelo. Dámelo, papi. Dámelo. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tenemos AK, tenemos cuchillo. Voy a ir a por más, ¿eh? Hoy noto el ambiente bonito. Me gusta sentir hoy un ambiente gustoso. Mmm... Venga, vamos por el Survivor. Seguimos a la derecha. Cuando algo funciona, chicos y chicas, ¿sabéis lo que pasa? No hay que cambiarlo. Porque si no lo cambias, dejan la cosa fluir, dejan la cosa funcionar, chicos y chicas. Tenemos aquí Survival Knife. Perfecto. Perfecto, vale. Y último, ¿no? Eh, eh, tampoco quiero aquí... Voy a poner las que tengo repetidas. Voy a quitar esta. Tengo un Flip Knife. Y ya con esta acabamos, tío. Derecha de nuevo. Y oye, nos hemos... Tenemos 1.500 dólares asegurados, ¿sabéis? Nah, tío. Hoy es el día, ¿eh? No sé por qué. Hoy siento que hago la azul, va a ver. Perfecto. Así que, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir al juego y a ver cuánto azul nos ha tocado. Y vamos al lío, chicos y chicas. He tenido que repetir el vídeo porque ha sido conectar el CSGO. Se me ha saturado la grabación. No se entendía nada. Así que vuelvo a repetirlo. Ya sé lo que me ha tocado. Y como veis, en mi cara ha sido un desastre absoluto. Tenemos la puntita de este maravilloso cuchillo de supervivencia. Aquí, como veis, también tenemos esta parte de aquí. El Flip Knife, que es horroroso. El AK, bueno, tiene algo del cargador. Pero, como sabéis, esto no vale mucho. Os recuerdo, por cierto, os tengo este cuchillito de Nakin, ¿vale? Un día de estos, a los que sigan comentando en su canal, le voy a dar ese premio. Y bueno, este se ha sorteado el día de hoy. Así que muchísima felicidad de perdonar al ganador. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Muchísima suerte. Espero de corazón que gane la selección que todos deseamos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.